Enseguida, los poderes de un curioso en las aventuras de Henry. Después, unas aventuras grandes en Clifford. Y luego, son pequeños y poderosos Seabombs, aquí en Discovery Kids. Enseguida, jugamos y aprendemos con Barney y sus amigos. Después, mascotas y animales salvajes en Sabumafu. Y luego, el juego del escondite con Boo, aquí en Discovery Kids. Enseguida, el juego del escondite con Boo. Después, máquinas que juegan con Bob el Constructor. Y luego, son pequeños y poderosos Seabombs, aquí en Discovery Kids. Enseguida, máquinas que juegan con Bob el Constructor. Después, el poder de los pequeñitos en Sabum. Y luego, unas aventuras grandes en Clifford, aquí en Discovery Kids.